La Disputa por el Derecho 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 Seguimos siendo uno de los países Más endeudados de América Latina Pero ahora toda esta formulación De que vender las empresas estatales Los iba a sacar de la crisis Está a chapeazos Al final del túnel Está claro que el túnel Tiene todavía un inevitable continuity Además habría que agregar La acumulación por disposal Pasa a desplegar la disposición De bienes comunes Fuerzas productivas Que nunca habían sido apropiadas Por la historia de la modernización capitalista pasan a ser por primera vez convertidas en propiedad privada. Estamos hablando de territorios, estamos hablando de recursos naturales, el agua, ¿de qué más estaríamos hablando? Estamos hablando de la disposición, por ejemplo, de los códigos genéticos, estamos hablando de la disposición de códigos genéticos no solo vegetales, no solo animales, sino de la disposición de códigos genéticos humanos, como esto de intentar apropiarse de los códigos genéticos de comunidades indígenas que tienen resistencia inmunológica a ciertas enfermedades y luego sacar una medicina con patente para el mercado mundial. Estamos hablando de la disposición del agua, que en verdad no es una cosa, sino es una fuerza productiva fluida, es un elemento natural que pasa de un estado a otro, de gas a líquido, se mueve sobre el mundo y entonces al intentar imponer la privatización sobre algo que se mueve, se lastima de manera violenta el proceso de reproducción social de las naciones. Estamos hablando de la disposición de la atmósfera. Con esto, por ejemplo, de los experimentos de ingeniería, pues resulta ser que es el capitalismo que se apodera de la atmósfera para intentar llenar el cielo de nanopartículas y bloqueando la entrada de la radiación solar. Lo que en lugar de resolver el problema del sodio de calentamiento, lo único que va a hacer es complicarlo, porque todo lo que sube tiene que bajar y está claro que la devastación que va a producir en las aguas, en los territorios, en los cultivos, es una devastación cuyas consecuencias no están suficientemente medidas. Es interesante que en el número 23 del mundo siglo XXI, Gardiner, un importante pensador crítico estadounidense, le contesta a Krutzen, el primer novel de química, que defiende la ingeniería, dando cuenta de cómo es que la ingeniería lo único que va a hacer es complicar el problema sobremanera. No es casual que la ONU haya declarado una monotoria a los experimentos de ingeniería. El libro de Demi Klein, Dischange Everything, estará dirigida a dar cuenta del rudo modo en que la ingeniería no resuelve el problema del sodio de calentamiento. Es insistir en mantener en pie el patrón petrolero pese a este maldito desastre y agregarle ingeniería. Son formas de dominación de la naturaleza que ya entrecruzan una devastación inintencional, pero inevitable con una devastación intencionalmente programada. Que si está dirigida a generar formas de control de la naturaleza, para mí es un control social. La desposesión de bienes salariales, la desposesión de bienes públicos, la desposesión de bienes comunes, constituye una forma de acumulación por desposesión que recuerda a la acumulación originaria, pero que no es el doble de la acumulación originaria. Por eso es que a mí esta definición de acumulación originaria terminal no me gusta, porque me parece que es una contradicción en los términos. La acumulación originaria en la fase terminal del capitalismo tiene los problemas. Primero la imagen de que el capitalismo ahora sí definitivamente se va a acabar, y aunque sí el límite puede reconocerse, ante todo por la crisis ambiental, sería asumir que la historia es destino, concluir que lo que viene es una flecha indetenible, que su derrumbe está por verse, es un proceso de situación complejo. Es la tendencia preponderante, pero no es la única tendencia que está en el escenario del siglo XXI. Pero el otro problema es que se llama originario a un proceso que está ya en un capitalismo muy avanzado, y eso me parece impide captar que lo que estamos viviendo es una violencia decadente, que la relación entre capitalismo y violencia no es una relación como la que está en la acumulación originaria, cuando el capitalismo promete que si le basta a las formas de vida premodernas, premodernas va a traer consigo el progreso, que se acaba con los salvajes, va a acabar con aquellos que representan la negación de la civilización. No, ahora estamos en una fase en la cual el capitalismo ya corrió su trayecto, estamos en el siglo XXI, en el tiempo en el cual la técnica moderna es por primera vez técnica planetaria, la modernidad es mundial, y tenemos al mismo tiempo que el mayor desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad, los mayores peligros contra la historia de las civilizaciones. La acumulación por desposición es fundamental en este contexto. Luis, mencionabas hace un momento el papel que juega el Estado en estos procesos de acumulación por desposición. Comentaste esta postura que plantea que el Estado no se debilita, el Estado no tiende a extinguirse, como decían algunos que han estado en el debate, de qué papel, hacia dónde va el Estado, mencionaste el papel, el Estado en realidad, bueno, esto lo estoy reinterpretando o parafraseándote, el Estado se reconfigura, como dicen varios de los que están en el debate sobre el papel del Estado en estos procesos, se reconfigura en esta fase del capitalismo. ¿De qué manera? ¿Cómo se articula frente al capitalismo o con el capitalismo? Porque es un actor clave en esta fase del capitalismo. Sí, claro, esto es un tema de primer orden. El problema, en efecto, es que el Estado no se retira. No hay capitalismo en el que el Estado no intervenga en la economía, eso no existe. El Estado siempre interviene. Y su intervención en la economía es crucial para entender las diferentes configuraciones del capitalismo. El capitalismo no es homogéneo. Hay que percatarse de que el capitalismo tiene configuraciones distintas, incluso enfrentadas entre sí, y que eso genera proyectos de capitalismo mundial. Podríamos decir que el capitalismo liberal es aquel en el cual el Estado interviene para cumplir alguna función de contrapeso ante la violencia económica inmanente a la marcha de la acumulación capitalista. La acumulación capitalista es una dinámica que en sí misma produce un efecto desgarrador, como usa la innovación de la técnica moderna como arma, produce desgarramiento, produce empleados y produce desempleados, o sea, produce ellos y muertos. Aquí yo he declarado, Luis, la guerra es la continuación de la política por otros medios. A mí me gusta, para hacerlo, para decir que con la modernidad capitalista, la economía se vuelve la continuación de la guerra por otros medios. Todo el tiempo hay una contradicción muy profunda entre la acumulación de capital y el proceso de reproducción social, nacional, internacional y mundial. Y de esta contradicción derivan heridos y muertos. Cuando el Estado interviene como contrapeso ante esa dinámica, funciona el capitalismo liberal. No lo hacen por filantropía. Lo que me parece que se llama, me voy a equivocar, Estado de bienestar. Claro, porque el Estado capitalista no puede ser de bienestar. Pero esa fue la formulación clásica o más publicitaria. Sí, exacto. No, yo creo que la definición correcta es Estado liberal. Y entonces se ve que capitalismo y violencia van juntos, pero que el Estado interviene como contrapeso. Eso es capitalismo liberal, eso es Estado liberal. Todo el derecho, toda la constitución del capitalismo liberal se debe leer en función de esta configuración histórica. El capitalismo, mal llamado neoliberal, un capitalismo, yo digo, cínico, que entrega al mercado el libre juego del control de la economía, que hace desde el CFL, el CPC, la fuerza para controlar la reproducción de las naciones. Este es un capitalismo que hace valer la intervención del Estado en la economía, pero para instalar una violencia económica anónima sin contrapeso del Estado. Eso quiere decir que se les da carta abierta a los capitales privados, ante todo transnacionales, para devastar los recursos naturales, para avanzar en la privatización de los bienes públicos, de los bienes comunes, para llevar a cabo una destrucción del proceso de reproducción de las naciones que permita maximizar la tasa de acumulación. El capital privado nacional y transnacional que sale beneficiado de esos agudos procesos de privatización, es un capital que está haciendo valer la violencia económica anónima. Es un capitalismo que está transitando hacia una desestabilización muy profunda. Hablabas de un Estado autoritario, ¿no? Sí. Fíjate que es interesante que mismo Harry, en otro de sus libros, Breve Historia del Neoliberalismo, da cuenta de la inestabilidad histórica profunda que caracteriza a lo que se conoce como neoliberalismo. Porque él muestra que a la hora de otorgarle al mercado, o sea, a los capitales privados, el control de la economía, lo que en verdad está sucediendo es que este proceso se vio de las manos. Así que va a hacer falta que el Estado intervenga de manera más violenta. Él habla de los neoconservadores. Yo prefiero utilizar la definición de Holheimer para afinarla, para actualizarla, y entonces hablar de un capitalismo que tiene que hacer uso de la violencia político-destructiva para agregársela a la violencia económica anónima. Porque el proceso empieza a ir de las manos. La violencia político-destructiva es muy importante para avanzar en formas de desposición muy agudas. Lo que pasa en Medio Oriente es eso. La disputa por el control del petróleo, la disputa por el control del gas. Lo que está en las amenazas de invasión actualmente contra Venezuela es eso. Amenazas de violencia político-destructiva para apoderarse de la reserva de petróleo más grande del mundo. Lo que sucede con el capitalismo que avanza en la acumulación por desposición es que no le basta la violencia económica anónima y tiene que pasar a violencia político-destructiva. Y entonces a Estado que le traiga. No solo que el Estado le cede a los capitales el ejercicio de violencia económica anónima, sino que se empiezan a complementar dos violencias diferentes. Una violencia inédita, la violencia inmanente a la economía capitalista y la violencia político-destructiva que ejerce el Estado o que ejercen los capitales privados llenándose de las manos al control del Estado. Esta discusión de Kellen Member sobre la necropolítica tiene que ver con eso, con el control de capitales privados sobre territorios en los cuales ellos establecen formas de gobierno. La renta criminal, tributo por circulación de personas, tributo por circulación de mercancías, tributo por casa habitación, tributo por tratas de blancas, tributo por mercado negro de drogas, tributo por mercado negro de armas, tributo por mercado negro de niños, tributo por mercado negro de órganos. ¿Qué realidad? Todo eso tiene que ver con una forma de desposesión de bienes sociales, ya no solo de salario, que se arrebata a los diferentes grupos de la nación para convertir eso en ganancias extraordinarias superaceleradas. También la necropolítica, el capitalismo necropolítico, constituye una forma de acumulación por desposesión, la forma más extrema, donde la violencia político-destructiva hace valer la política de muerte como fundamento de acumulación por desposesión decadente y acelerada. En todo este proceso es muy importante observar que el centro de mando se empieza a trasladar hacia la constitución de una especie de proto-estado global. El estado global no está formalmente instalado, el estado mundial... Aunque tiene visiblemente algunos organismos que lo comandan. Exacto. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, el G8 por delante, claro, el Consejo de Seguridad de la ONU, claro, el Club Nuclear, ahí lo que es el Club Nuclear, que hace valer un escenario de amenaza, porque es un monopolio de las principales armas devastadoras del capitalismo. Estamos en la época de la mayor geopolítica nuclear y historia de la mundialización. No tantas armas como de momento cumbre de la Guerra Fría, pero son mucho más destructivas que todas las que existieron en la Guerra Fría. Y en este contexto, no es un estado redondeado, no tiene todas sus instituciones formalmente establecidas, es una especie de pre-estado global, pero ya configura la estructura básica de él. Este proto-estado global, que está compuesto por esos organismos que acabamos de referir, por esas entidades que acabamos de referir, se va convirtiendo en verdad en el centro de mando de la economía planetaria. Entonces, la ilusión de que el estado es mínimo está obstaculizando Qatar, que el centro de mando se vuelve el protestado global y que los estados del sur, también en el norte, pero especialmente en el sur, empiezan a responder a estas dinámicas. También en el norte, porque si se pensaba que solo la modernidad americana como Estados Unidos se había puesto en jaque, el estado social, pues solo hay que ver lo que está pasando en Europa. Hay una devastación de las condiciones de mejoramiento del mundo de la vida, del proceso de reproducción social que se había conseguido ahí en la época de los 30 gloriosos. Entonces, sí, el estado en la fase neoliberal instala una violencia económica generalizada, cede el centro de mando al capital privado, ante todo transnacional, pero no solo, y eso produce una inestabilidad que instala una tendencia que lleva a esa creciente violencia político-destructiva. Aquí estamos ahora. La tendencia a estado de excepción es eso, es la pura palabra de una confinación del capitalismo que apunta a ser ley la violación de todas las leyes. La discusión de Carl Schmitt sobre la soberanía como el derecho de matar tiene que ver con eso, justo con la instalación de una forma de capitalismo que está dispuesto a hacer valer una violencia político-destructiva que le garantice no ceder, incluso llevar más lejos, la ofensiva ya desplegada, y eso quiere llegar muy lejos. Varias de las cosas que has mencionado aquí están planteadas en tu libro, en el libro que mencionábamos al principio, y tú hablas de que es incorrecto mencionar crisis del capitalismo, mencionas que es más correcto referirnos a una crisis epocal del capitalismo del siglo XXI. ¿Nos podrías ampliar esta reflexión? ¿A qué te refieres? Porque muchos autores y muchos intelectuales hablan de la crisis actual del capitalismo. Tú dices, no hablemos solo de crisis del capitalismo, sino de crisis epocal del capitalismo del siglo XXI. ¿Hay alguna diferencia sustantiva al respecto? Creo que la discusión ya ha llegado a un punto en el debate internacional que hace innegable que estamos insertos en una de las crisis más grandes en la historia del capitalismo. pero creo que eso no es suficiente. Esta no es una de las crisis más grandes del capitalismo. La definición de la crisis mundial del siglo XXI como una gran depresión, algo así como si fuera el doble de la gran depresión del siglo XX, creo que es una definición sugerente pero sumamente insuficiente, que se queda muy corta con el tamaño del peligro que encaramos. Esta formulación de Rafa Aldalón para referirse a esta crisis actual como una gran depresión se queda corta. Creo que es mucho mejor hablar de crisis epocal. Aquí estoy utilizando un concepto que viene de George Lukács para dar cuenta del hecho de que estamos insertos en una crisis que constituye en sí misma una era. Esta crisis tiene dentro de sí la crisis de sobreacumulación más grave en la historia del capitalismo. La larga depresión de 1871 a 1893 fue una gran crisis que afectó ante todo a toda Europa occidental. La gran depresión de 1929-44 porque es incomprensible sin la Segunda Guerra Mundial fue una crisis que afectó a Estados Unidos, Europa y Japón. Pero esta es una crisis de sobreacumulación planetaria. Es una gran crisis de sobreacumulación global. Ni África está allá afuera. Ya no es la parjeid bloqueando el desarrollo tecnológico en África. También hay impactos muy notorios de la marcha de la gran industria en la destrucción de lo que está pasando ahora en África. Todo el mundo está incluido en esta crisis de sobreacumulación. La primera planetaria en la historia del capitalismo. Es como decía Marx para recordar este planteamiento del manifiesto comunista. Las grandes crisis serán cada vez más grandes de dimensiones geohistóricas mayores cada vez se repitirán más pronto y sean más agudas. Eso está aquí pero no es suficiente porque si uno lanza una mirada panorámica a lo que está pasando podríamos decir la crisis de sobreacumulación la crisis financiera global arrancó en el 2007-2008 este debate que le publiqué en el número 20 del mundo siglo XXI a Álvaro Alfáter resulta muy interesante porque él muestra cómo es que la crisis financiera global es una crisis que está conectada con una crisis de sobreproducción planetaria. Esta demostración es muy importante. Hay un desarrollo tecnológico que se empieza a volver un problema para el capitalismo demasiado desempleados y entonces hay que destruir el desarrollo tecnológico esto abre tiempo de peligro pero es peor el problema porque a esto se agrega la crisis alimentaria que hace de nuestra época un tiempo esquizoide estamos insertos en una era en la cual la economía mundial alimentaria tiene la capacidad para darle de comer al menos en términos de calorías al doble de ciudadanos del mundo y sin embargo tenemos la peor crisis alimentaria no en la historia del siglo XX siglo XXI no en la historia de la modernidad en la historia de la humanidad la crisis alimentaria del siglo XXI es peor que todas las crisis alimentarias del siglo pasado juntas es peor que todas las crisis alimentarias en la historia de las civilizaciones pero me surge una duda Luis el capitalismo ha mostrado en su existencia que siempre tiene crisis crisis cíclica y las anteriores las ha superado así es entonces esta qué perspectiva tienes tú al respecto ese es el punto es una crisis epocal ni siquiera es una crisis típica de las que ha tenido el capitalismo sino es una crisis epocal del capitalismo del siglo XXI ¿se espera una superación también de esta crisis o...? yo creo que esta es una crisis única esta es una crisis única porque la gran depresión del siglo XX tuvo la necesidad de la guerra la segunda guerra mundial destruye el sistema de fábricas de Europa destruye Japón y la función de la devastación consiste en abrir la necesidad de una reconstrucción que relanza la tasa de acumulación global la guerra es una necesidad de la acumulación capitalista no hay capitalismo sin guerra la imagen de caos que dio un ultraimperialismo de un capitalismo que podía construir una paz global que había llegado para quedarse fue hecha pedazos por la primera guerra mundial pero es peor aún aniquilada por la explosión de la segunda guerra mundial no existe capitalismo sin guerra pero la gran depresión dio pie a una guerra a una gran guerra de la cual la reconstrucción posterior generó tres décadas de auge los tres dolorosos ahora la cosa es completamente diferente porque a la crisis alimentaria más grave en la historia de la humanidad que también arranca en esas fechas 2007-2008 hay que agregar la crisis ambiental mundializada todos los cálculos respecto de la crisis ambiental mundializada de finales del siglo XX se han quedado cortos con la gravedad de lo que está pasando el tope planteado por los organismos internacionales de un aumento en dos grados sentidos para 2100 está claro que no se va a cumplir en 2016 bienvenidos al siglo XXI alcanzamos aumento de un grado centígrado de la temperatura mundial podríamos tener los dos grados antes del 2035 el instituto postdam que ofrece informes inicialmente confidenciales ahora ya no son tan confidenciales al banco mundial está calculando que para 2100 el aumento de la temperatura global puede ser de 4 grados centígrados el doble del tope esto es peligrosísimo porque estamos hablando de que a partir de llegar a dos grados centígrados se empiezan a activar mecanismos de desestabilización mundiales muy impactantes el más impactante es el que tiende a liberar las reservas de metano que están contenidas en el subsuelo de Siberia el metano ya cumple un papel fundamental en el sobrecalentamiento se calcula que más o menos un tercio de la emisión de gases invernadero viene de la economía alimentaria mundial de tener la economía alimentaria funcionando con la producción y consumo de comida animal pero no nada más los rusos están dando seguimiento a la liberación del metano que ya empezó en Siberia ya se pueden ver los bolsones se pisan y sale la emisión de metano ya se pueden ver y este proceso va más rápido de lo que se calculaba el metano tiene un efecto de sobrecalentamiento 20 dicen algunos 30 dicen otros superior a los impactos del bióxido de carbono eso genera una retroalimentación del sobrecalentamiento que lo hace francamente indetenible y el cálculo es que eso arranca en 2030 y si estamos en un grado en 2016 pues ya se puede empezar a ver lo que está pasando en 2017 ya no estamos hablando nada más del aumento del nivel del mar que va a desaparecer países completos para empezar un paraíso como las Islas Maldivas los lugares más hermosos producidos en el planeta por la historia de la naturaleza donde uno mete la cabeza en el océano y al abrir los ojos emerge como si fuera a abrir un cuento de hadas un mundo multicolor de muy diversas especies marinas una cosa verdaderamente fantástica este paraíso está puesto en peligro porque la máxima altura de Maldivas es 2 metros arriba del nivel del mar pero ya no hablamos nada más de que se eleva el nivel del mar estamos hablando de que el peso de los océanos por desprendimiento de los hielos polares está haciendo que suba el peso de los océanos cuando nos hablas de todo esto que por cierto impacta imaginarse todo este escenario apocalíptico en el que ya prácticamente estamos inmersos yo te preguntaría para que nos comentes algo al respecto si es una crisis planetaria ¿qué papel están jugando las naciones? o sea ¿se tiene un impacto por igual? o sea todo lo que estás mencionando nos lleva a pensar que vamos a estar todos en el mismo saco con los mismos problemas con los mismos efectos de lo que estamos generando con esta economía globalizada violenta etcétera ¿cómo se está observando el papel de las naciones? ¿es asimétrico? creo que por principio es muy importante observar el rol que cumple la renta tecnológica el poder de la renta tecnológica en las relaciones de poder mundiales porque hay un tributo que los países del sur rinden de manera permanente ya no solo a través del intercambio desigual también a través de la deuda externa y ahora porque ya entregaron la plataforma estratégica de sus recursos al capital privado ante todo transnacional el poder de la renta tecnológica ha derrotado ha derrotado en muchos lugares las formas defensivas que ejercieron los estados del sur hay un choque muy complejo en la economía planetaria entre el poder de la renta tecnológica que viene del capitalismo metropolitano y la defensa que hace el sur haciendo valer la renta natural para poder tener recursos que nutran la renta nacional el petróleo el gas el litio que se utiliza para poder tener recursos para luchar contra la pobreza para la educación para la vivienda para la alimentación esto es muy importante para poder llevar a cabo una reproducción social de la nación en el sur que se defienda de las relaciones de poder en la economía planetaria lo que ha pasado en los estados llamados post neoliberales por delante Venezuela Ecuador Bolivia pues es precisamente la demostración de cómo se usa la renta natural como fuente de la renta nacional pero lo que está sucediendo con la acumulación por desposesión desde la ofensiva del norte a través del arma que significa la renta tecnológica es una derrota estrapitosa de las formas defensivas en América Latina Colombia y México son el ejemplo por excelencia de lo que significa eso yo diría que incluso México antes hablábamos de la colombianización de México ya no en Colombia se logró detener todos los impactos de esta devastación producida por la entrega de la plataforma estratégica nacional al capital transnacional en términos de generación de la violencia decadente necropolítica en México lo que tenemos es en verdad insólito es una de las zonas más violentas del capitalismo en la historia de la mundialización la clasificación que se hizo de México como el segundo estado más violento del mundo podrá tenerse todo el debate que se quiera respecto de las variables pero da cuenta como lo está viviendo México los procesos de disposición que ya estabas por empezar no, México yo creo que es el prototipo de la acumulación por disposición en América Latina y en el mundo ¿sí? porque en otros países lo que ha sido necesario para apoderarse por ejemplo de sus reservas energéticas ha sido la invasión militar en Irak en otros países para llevar a cabo la privación de las pensiones hizo falta una dictadura militar por ejemplo Chile eso fue lo que se llamaba Pinochet en México estas cosas pasan con contrarreformas eso es lo único para que se ve que pasa con contrarreformas una forma de acumulación por disposición y luego otra peor y luego otra peor y luego otra peor sin grandes resistencias sin una resistencia suficiente México está convocado a ponerle por fin el alto a esto de una manera si se quiere un poco asimétrica se ha ido para atrás en varios países de América Latina ya debería llegar la hora de México de ir para adelante si se puede si se puede es demasiado ha llegado muy lejos esa acumulación por disposición de bienes salariales se generó un retroceso de tres décadas y media México tiene el salario más bajo en los países de la OCDE con la jornada laboral más larga por encima de nueve horas tenemos un retroceso de más de un siglo en lo que concierne a la historia de la jornada laboral la acumulación por disposición de bienes públicos está completa en México México está completamente entregado todo lo que es estratégico del país está entregado solo queda la educación ahí es donde de todos modos han avanzado sobremanera en la privatización indirecta de la educación han crecido muchas universidades privadas la matrícula se ha recanalizado en un porcentaje nada menor hacia universidades privadas en México desde la UAM no se ha vuelto a construir una universidad pública con Lula se construyeron 10 solo la Ciudad de México pero no hay ninguna para nacional es muy grave lo que está pasando con el manejo de la juventud mexicana un despilfarro estrepitoso del bono demográfico porque centramos en una fase en que la mayoría de la gente va a ser ya mayor de edad ya no jóvenes estamos hablando de un impacto por décadas para esas generaciones y para el país o sea el proyecto de capitalismo mexicano es vender una de las fuerzas de trabajo más baratas a la economía mundial y luego además se ha instalado sobre eso la acumulación por disposición decadente o sea necropolítica la política de muerte como base de la renta criminal la política de terror basada en economía criminal para hacer valer muy diferentes fuentes de la renta criminal que nunca había tenido esta complejidad como en el siglo XXI la acumulación por disposición ha llegado lejísimos en México México se ha vuelto el prototipo de eso y es justo esto lo que significa un gran peligro para el pobre y lo que sigue es la balkanización del país y es que hemos visto un estado colaborativo en su totalidad en este desmantelamiento de derechos por ejemplo en los procesos de acumulación por disposición o sea no ¿qué mediación ha tenido? o ha sido la mediación en ese sentido así como acabas de plantear al final ha sido la mediación para que la acumulación por disposición pudiera avanzar en México la reconfiguración del estado y todo un conjunto de contrarreformas estructurales han sido la clave para darle una configuración en el derecho a lo que va sucediendo en el plano de la economía por ejemplo en economía hablamos de la ley del valor para el salario cuando el salario cubre la reproducción digna nacional de la fuerza de trabajo social pero esto que fue propio del capitalismo liberal que el salario respondiera a la ley del valor en la relación capital-trabajo está hecho pedazos con el capitalismo antiliberal mal llamado neoliberal y lo que obtuvimos con la contrarreforma laboral fue un nuevo derecho laboral una nueva ley laboral que formaliza constitucionalmente la violación de la ley del valor en la relación capital-trabajo a nivel de la economía lo que estamos teniendo con la ley de seguridad pues es una tendencia que nos lleva a hacerle la violación de las leyes la violación de las garantías constitucionales hablaremos estamos trabajando conceptos de legalización del despojo estructuras jurídicas del despojo estaríamos hablando de eso con las contrarreformas claro que sí este proceso de disposición que se ha desplegado en México pues hace francamente imposible que a través de la ley se pueda defender por ejemplo una comunidad indígena que ocupa un lugar donde hay alguna reserva de petróleo o alguna reserva de biodiversidad importante pero por otro lado está la reforma constitucional de derechos humanos que ayuda a que comunidades pueblos personas puedan apelar a convenciones internacionales de derechos humanos y defenderse o sea la disputa por el derecho sí pero de manera muy asimétrica porque aquí creo que es muy importante decir las cosas con toda su fuerza el debate del fin del siglo XX sobre derechos humanos emergió como una válvula de escape para intentar compensar el despliegue de violencia político destructiva represiva era como decir digamos lo duro no los vamos a matar pero los vamos a explotar ahí empezó el debate de derechos humanos la manera en la que ha avanzado la configuración del capitalismo violento en la vuelta de siglo puede verse en que se empezó a volver que ya se volvió debate de derechos humanos el debate sobre la pobreza alimentaria o sea no puede ser que haya gente muriendo de hambre cuando la economía alimentaria tiene capacidad para comer a todos y al doble y vamos a tener un programa especial contigo si nos lo permite sobre ese tema en particular el ingreso universal ingreso ciudadano universal con todo gusto y para ir cerrando Luis Arizmendi digamos el panorama es desolador es preocupante por mucho por todo lo que nos estás mencionando y lo que vivimos lo que estamos observando pero ¿qué perspectivas hay para que esto cambie? si las hay porque todos nos quedamos en este terreno de la de mucha desazón de desilusión y no quisiera que cerraramos ese programa no, no, no para nada porque sé que por ahí hay recovecos de procesos de emancipación es muy importante que el discurso crítico del siglo XXI rebase la perspectiva desencantada de la cultura política posmodernista de finales del siglo pasado que tuvo muy bien como que esta expresión se podría adjudicar muy bien esa de omnia subluna caduca todo bajo la luna está caduco ¿no? creo que lo único que le da sentido a entender la gravedad del sinsentido del capitalismo violento que enfrentamos hoy decide en poder hacer emerger el reconocimiento de las enormes potencialidades positivas de nuestra era si tiene sentido entender el tamaño inédito del peligro que enfrentamos porque esta crisis de sobreacumulación pues lleva a una catástrofe ambiental cada vez más peligrosa y además a peligro de guerra en escala incluso de guerra nuclear el modo en que está sucediendo la marcha del capitalismo del siglo XXI es extremadamente amenazante y tiene mucho sentido entender esto porque hay que detenerlo la modernidad tiene otras posibilidades que están aquí y ahora pero para esto es muy importante hacer pedazos el etosrealista para usar la expresión de Bolívar Echeverría la imagen de que no puede existir más que esta y solo esta realidad esta y esta maldita catástrofe no la modernidad puede tener muchas otras formas y ahí es muy importante reconocerlas para construir las alternativas en todos los planos si es posible reconfigurar los estados contra la acumulación por desposición por supuesto que sí necesitamos detener la violencia necropolítica necesitamos detener la tendencia a estado de excepción por eso importa cambiar los grupos que se encuentran al mando del estado por eso importa ganar las elecciones podemos y podemos y debemos intentar detener lo que pasa con la devastación ambiental para eso hay que impulsar una transición tecnologética acelerada si uno va a Japón pues más o menos un 65 o 70% del parque vehicular es mínimo híbrido el auto eléctrico que puede recorrer 500 kilómetros y que puede subir de 0 a 100 en menos de 3 segundos ya existe ya existe México es un país ridículo en el que el parque vehicular sigue siendo fundamentalmente fosilista o sea basado en gasolina y se impide la transición porque los autos híbridos cuestan el doble que de Estados Unidos hace falta una política de estado que permita llevar a cabo la transición energética aceleradamente todos los vehículos del estado tendrían que ser híbridos mínimo y más bien eléctricos ¿se puede transitar a la energía solar? por supuesto que sí la UNAM ha demostrado que todo el país todo México podría ser provisto de energía solar Sevilla ya opera con dos torres que provee a toda la ciudad de energía eléctrica a partir de energía solar Masdar va a tener en 2020 la primera ciudad solar del siglo XXI ni una molécula de energía fósil para 2100 calcula la Comisión Mundial de Energía la producción de energía global va a ser cargada de energía solar en un 80% la transición solar está aquí a la mano y está bloqueada es otra política de estado que acelere la transición pero para eso hace falta que el estado asuma la soberanía sin soberanía no se puede necesitamos soberanía alimentaria necesitamos soberanía energética necesitamos soberanía nacional para detener la violencia en el siglo XX por ejemplo México fue un país ejemplar en el ejercicio de la soberanía alimentaria que podía haber pobres pero no gente muriendo de hambre en el siglo XX así fue se perdió eso la grave subordinación alimentaria de México Estados Unidos destruyó eso generó no solo vulnerabilidad alimentaria sino crisis alimentaria para grupos étnicos extremadamente pobres donde si hay muertos por hambre dicen desnutrición crónica pero eso quiere decir hambre entonces si se pueden construir alternativas aquí la discusión sobre la soberanía nacional sobre las alternativas que pueden venir de recuperar el potencial prometérico de las comunidades indígenas de América Latina todas las elecciones que las comunidades indígenas tienen que dar para manejo de una relación ecologista con la naturaleza asumida por ellos como una entidad sagrada la Pachamama todo esto constituye elecciones no solo para América Latina sino elecciones mundiales el policultivo es muy importante para enfrentar el monocultivo el policultivo es muy importante para enfrentar los durísimos cambios climáticos ante la crisis ambiental mundializada es fundamental captar que alternativas hay y que las alternativas exigen recuperar lo más avanzado de la modernidad en términos de construcción de modernidades alternativas una tecnología no fosilista pos fosilista que permita una transición contra la crisis ambiental mundializada una soberanía nacional que permite enfrentar la crisis alimentaria una articulación con las comunidades indígenas que permita avanzar no solo en la soberanía nacional sino también en la autogestión en América Latina hay formas muy importantes de desarrollo reconocido por el Estado de formas de autogestión en Colombia por ejemplo los negros tienen territorios autónomos ciertas comunidades indígenas en Panamá los cunayala con derechos constitucionalmente reconocidos el atrasado en esto es México que ni siquiera se dignaron aceptar la aprobación de los acuerdos a Andrés cuando era lo mínimo que había que hacer era un programa mínimo y ni eso ni eso tenemos en México que cuando otros países en América Latina tienen algo que ya va en esa dirección es muy importante que veamos que otro mundo es posible pero para eso hay que aprender a pensar la modernidad en los pliegues de los traidores Luis Aismendi muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros charlando sobre estos temas acuciantes de nuestro tiempo tenemos que pensar alternativas como bien lo estás diciendo para detener esta catástrofe o darle otro sentido darle otra dirección no detener la crisis de la crisis apocal del capitalismo sino transformarla en otra cosa no, al contrario agradecer la generosa invitación que me extendiste para venir a tu interesante y creativo programa y por supuesto felicitarte por abrir espacios para este tipo de excursiones en la URAM gracias gracias a ti gracias al CEIH y a todo el equipo de producción gracias a ti Gracias por ver el video.